Tiene la palabra el diputado Paulo Casineiro. Buen día, Presidente. Buen día, Jefe de Ministros. La pregunta que le quiero hacer tiene que ver con alguna inquietud que me ha llegado por parte de muchos deportistas de alto rendimiento deportivo, los cuales entrenan, estudian, comen y viven dentro del SENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Prevé el Gobierno Nacional enajenar o disponer total o parcialmente con fines ajenos a la actividad deportiva del predio del SENAR? Esa es la primera pregunta que le quería realizar. La segunda pregunta, señor Jefe de Gabinete, tiene que ver con que yo le consulté escritamente sobre la reglamentación de la Ley 26.934, que fue sancionada por este Congreso hace 4 años atrás, y que todavía se encuentra en mora su reglamentación y tampoco, por ende, ha sido asignado a la partida presupuestaria correspondiente. En su informe me responde que su respuesta alude al Plan Nacional de Reducción de Demanda de Drogas. La intención mía fue preguntar al Jefe de Gabinete de Ministros si la creación en 2016 de este plan quinquenal por parte del Poder Ejecutivo, que tiene como, si tiene intención, aplazar la ley IACOP. Y digo esto porque el carácter federal de la ley IACOP nos resulta fundamental, ya que fue sancionado por este Congreso y garantiza, además, la asistencia sanitaria gratuita a los afectados por consumos problemáticos en centros de salud públicos y privados. Y también crea centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos y garantiza en los tratamientos el respecto por la autonomía individual y prioriza los tratamientos ambulatorios y la integración de medio y de entorno de toda práctica terapeuta. Sabemos que el flagelo de la droga, el consumo, hoy es una batalla que estamos dando entre todos y creemos fundamental que se reglamente esta ley, que se designe el presupuesto correspondiente para ser implementado en cada una de las provincias. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.